Un recorrido por la zona del río Este es un recorrido, ahorita vamos a entregar un sil Que vendió un amigo Para una familia humilde Un recorrido Un recorrido Un recorrido Se mueve bastante la cámara Pero pronto voy a buscar un aparato que no me mueva mucho la cámara Porque es que se mueve bastante Porque estas policías pasan jodiendo a la gente aquí Un recorrido 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 Ayudas sociales son los que hacen Gestionar ayudas Vamos a funcionar por aquí al hombre Que trae las láminas de cinto Gracias por ver el video Gracias por ver el video